¿Eres diabético o sufres de hipertensión, obesidad o colesterol alto? Podría estar en riesgo de tener una enfermedad del hígado graso no alcohólico. La doctora Patil y su equipo lo podrían ayudar. Llámenos hoy para programar una gama mamografía apática sin costo para usted. En las clínicas de South Texas Research Institute en Nettieburg y Brownsville, reciba todas sus citas, laboratorios y resultados sin costo alguno a usted. Llámenos hoy al 956-284-6353. ¡Gracias!